Mi nombre es Carolina García, me desempeño como médico de urgencias en Virreisolis IPS. Quiero dar mi más sincero agradecimiento frente al reconocimiento brindado por el Gobierno Nacional. Es un estímulo importante dado el grado de esfuerzo realizado durante estos meses, no sólo por el personal de salud, sino por nuestras familias. Esto nos motiva para seguir trabajando para la salud y el bienestar de todos los colombianos. ¡Gracias!